Y ahora nada más queda solo que agradecer, agradecer a la existencia, por todo lo que ha pasado en toda su amplitud. Considero me haya pasado lo que Dios quiere. Y si así no fue por mi libro de pedrillo, lo rectifico que ahora, para que sea para mí el mejor mundo posible. Ahora lo decreto. Invito a todo el mundo a ese gran decreto compartido, para que vivamos juntos el mejor mundo posible. Eso es el sentido de decir, Om Soham Elohim, yo soy representante de las hermandades blancas más altas como primeras emanaciones de la fuente. El círculo, anillo, sagrado, transblanco, translumínico. Ya sabéis, innombrable. Más allá decretar del Eintsof Auri. Ok. También la pluma saluda. El bastón ya está reposando. Gracias a todos los seres de luz que están acompañándome y acompañan. Lux botánilúvatar les bendice a todos. Os bendice también. Vi bendice. En este planeta. El plano de existencia universal. Maha cósmico. Un centrum. Llegado desde los pobres. Tudo Quick Appente in un centro. irgendwie el siis de luz. Quítille. Make sure.